No puedo dejar de pensar en ti No puedo sacar de mi mente tu recuerdo Ayer nada más que te vi partir Te juro que la soledad se ha adueñado de mí Y te confieso que no ha sido fácil olvidarme de ti Siempre te llevo presente como la sangre en mis venas No soy consciente que de tu cariño nada hay para mí Tú puedes siempre contar con el mío hasta que llegue el fin Porque soy, porque soy solamente de ti Quiero tenerte, quiero abrazarte, ven junto a mí Por favor vuelve para adorarte, quiero brindarte lo mejor de mí Porque a mi vida le falta tu vida para realizarse amor Piensa en lo bello que hemos compartido al formar esta unión Porque soy, siempre soy solamente de ti Para mis panas, Kiko Contreras Y Luis Pejel, la linda Venezuela Eusebio Veranima y Juan Carlos Vezca Amigos Cuando tú no estás Me siento morir Pero guardo la esperanza De que vuelvas a mí Veo tu cuerpo en las sombras De mi habitación Y entre rincones te busco Al escuchar tu voz Veo tu rostro en cada persona Y eso me hace feliz Al darme cuenta que es una ilusión Siento de nuevo morir Haría mi vida porque tú de nuevo Estuvieras conmigo amor Y entre tú y yo compartir el futuro Que nos guarda el Señor Porque soy, porque soy Solamente de ti Quiero tenerte Quiero tenerte Quiero abrazarte Ven junto a mí Por favor vuelve Para adorarte Quiero brindarte lo mejor de mí Porque a mi vida le falta tu vida Para realizarse amor Piensa en lo bello que hemos compartido Al formar esta unión Daría mi vida porque tú de nuevo Que estuvieras conmigo amor Y entre tú y yo compartir el futuro Que nos guarda el Señor Porque soy, porque soy Solamente de ti Y entre tú y yo Gracias por ver el video.